Neumocistosis y su tratamiento La neumocistosis es una infección oportunista causada en el humano por el hongo neumocistis ciroesi, un microorganismo micotipo atípico, poco virulento en personas inmunocompetentes. Es una enfermedad que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, ya sea por alguna inmunodeficiencia o por infección por el virus VIH. Se considera uno de los principales patóginos oportunistas para esta población y es potencialmente mortal. Los microorganismos que hoy se conocen como neumocistis fueron observados por primera vez en 1909 por Carlos Chagas, mientras se observaron una enfermedad que afectaba a los trabajadores de villas ferroviarias. En 1870 y 1980, con el avance de la biología genética y molecular, se planteó la hipótesis de que la especie neumocistis que afectaba al hombre era distinta a la que afectaban retas y se le otorgó el nombre de neumocistis giroesi. La clasificación taxonómica de neumocistis ha sido problemática desde su descubrimiento y ha cambiado a lo largo de los años. Tras su identificación durante años, fue considerado un protozoario debido a sus características morfológicas. Sin embargo, en 1988, Edman y colaboradores encontraron que la secuencia nucleótida del gen 16S del ARN ribosómico de neumocistis presentaba mayor similitud a la de los hongos que a la de los protozoarios. Además de todas estas similitudes, y en contraste con lo expuesto anteriormente, este hongo posee características que son atípicas para los hongos. No posee ergosterol en su membrana celular, característico de las membranas fúngicas. En su lugar, poseen abundantes cantidades de colesterol y una variedad de esteroles metabólicos poco comunes. Esto explica por qué posee resistencia al tratamiento con inhibidores de la síntesis de ergosterol, como la ampoterecina B, imidazoles y triazoles. En neumocistis giroesi se distinguen principalmente dos morfologías, formas quísticas redondeadas y formas tróficas. Se cree que el ciclo de vida de este microorganismo puede iniciar cuando las formas tróficas se adosan a la superficie celular de los alveolos. Las formas tróficas se nutren y desarrollen a expensas de las células federa y se cree que algunas de ellas se diferencian en gametos y se aparean, resultando en un cigoto diploide que a través de meiosis 1 y 2 engrosa la pared y se convierte en una forma quística de origen sexual o asca. Después de un proceso de maduración, se forman ocho escosporas, las cuales salen del asca por un orificio preformado, constituyendo una nueva generación de formas tróficas que nuevamente se unen al epiterio alveolar. En esta etapa, las formas tróficas quizá podrían obtener tres opciones de desarrollo y reproducción. La primera opción es repetir el ciclo sexual. La segunda, dividirse por visión binaria dando lugar a formas tróficas libres. Y la última opción sería endospurular, produciendo quistes de origen asexual que a su gran origen a nuevas formas tróficas. Signos y síntomas. En pacientes inmunocompetentes, al ser un hongo oportunista de baja virulencia, no presenta los síntomas característicos, ya que el sistema inmune lo controla eficazmente. Sin embargo, el cuadro clínico en pacientes con VIH suele ser de evolución subaguda e insidiosa a lo largo de dos o tres semanas de evolución. Se caracteriza por malestar general, astenia, tos no productiva gradualmente progresiva y disnea variable o severa. La fatiga es uno de los principales síntomas del paciente. En el examen físico se identifica taquimnea, taquicardia, cianosis y estertores crepitantes finos en la oscultación. La presencia de disnea con inicio súbito y dolor torácico de tipo pleurítico obliga a descartar la presencia de neumotórax, aspecto clínico que ha sido reportado como manifestación inicial. Los casos graves se usan con insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva. Por otro lado, en pacientes inmunocomprometidos por razones diferentes al VIH, la enfermedad tiene un comienzo más rápido con pocos días de desarrollo clínico y mayor gravedad, caracterizada frecuentemente por una marcada hipoxemia. La intensidad puede ser tal que cubra un cuadro clínico fulminante. Aunque usualmente el hongo se encuentra restringido a los pulmones, debido a su diseminación se ha demostrado su presencia en otros órganos como ganglios linfáticos, vaso, hígado, corazón y médula ósea, provocando leucopenia y trombocitopenia. Respuesta inmune y fisiopatología de la infección El mecanismo de transmisión de neumocistis tiene importantes implicaciones clínicas y de salud pública. El hongo se puede contagiar por exposición en el medio ambiente o por contacto directo entre personas. Incluso se ha demostrado que personas inmunocompetentes pueden transmitir el hongo a otras personas inmunocompetentes o inmunocomprometidas. Pero al ser un microorganismo poco virulento, puede permanecer latente dentro de un huésped. Esto debido a una glicoproteína de superficie principal, MSG, que le permite evadir el sistema inmune del huésped durante un periodo de tiempo, sin causar algún cuadro clínico y posteriormente puede reactivarse si la persona tiene algún declive inmunológico. Los macrófagos alveolares son los principales células fagocíticas del tracto respiratorio inferior y cuando éste se ve estimulado por citoquinas inflamatorias, son las células primarias responsables de capturar y eliminar los patógenos respiratorios como neumocistes. Los macrófagos alveolares promueven la eliminación directa de los trofosoitos y quistes de neumocistes. Su degradación se da por una inducción del estallido oxidativo y generación de peróxido de hidrógeno después de la formación del fagolisosoma, por lo que se ha demostrado que en personas con VIH positivos y con teos de su glase de 4 menores a 200 células por microlitro, se ha encontrado una menor producción de peróxido de hidrógeno en los macrófagos alveolares, así evitando su digestión dentro del macrófago alveolar, además de jugar un papel indispensable en dirigir las respuestas inflamatorias y adaptativa hacia este organismo. Este tipo de infecciones se considera de tipo oportunista, ya que los sujetos inmunocompetentes con células presentadoras de antígenos y funlipocitos de función normales pueden establecer una respuesta inmune adecuada, llevando a la destrucción del hongo después de enlarar sus partículas. Sin embargo, en pacientes tratados con agentes inmunomoduladores o que están inmunocomprometidos, como el caso de pacientes con VIH, la activación de células T está comprometida y además se da una reducción en la activación de células B, por lo que luego de inhalación de los quistesotropozoitos, estos se adhieren a los neumocitos tipo 1 mediante la grigoproteína A de superficie que presenta afinidad por reducidos de manosil manosa. Luego de esta interacción, los neumocitos tipo 2 sufren una disminución en la producción del surfactante, lo cual produce daño al alveolo, fibrosis del cepto alveolar y exudado inflamatorio. Se genera reducción de la capacidad de disfunción del pulmón por la presencia de un bloqueo alveolo capilar y alteraciones en el gradiente del oxígeno alveolo arterial. Como consecuencia, se inicia un proceso inflamatorio cuyo resultado final es la producción de una neumonitis intersticial. Diagnóstico clínico y de laboratorio. Existen métodos sofisticados que emplean técnicas moleculares para detectar presencia de ácidos nucleicos de pejirobesi en materiales clínicos. Además, la visualización en fresco permite identificar estructuras de origen intralveolar con aspecto de panal de abejas, características de la neumocitosis pulmonar. También existen métodos como el estudio de secreciones obtenidas mediante el lavado bronquial alveolar que brindan muy buenos resultados. A veces, ante la sintomatología clínica de una radiografía de tórax normal, es necesario recubrir enfoques radiológicos más sensibles como la tomografía axial computarizada de tórax de alta resolución o TACAR. En hallazgo más típico en estos exámenes es la presencia de opacidades bilaterales en virus melilado y menos frecuentemente lesiones reticulares, granulares o la aparición de lesiones quísticas. Los exámenes de laboratorio de rutina no son útiles para el diagnóstico de la neumocitosis pulmonar y frecuentemente reflejan las alteraciones producidas por la enfermedad subyacente del paciente. Diferentes estudios han demostrado valores elevados de lactato de ciruginasa LDH en su erosco de pacientes con esta enfermedad con una sensibilidad del 82 al 100%. Sin embargo, para su interpretación se debe ser muy prudente y cauteloso, porque también existen casos confirmados con valores normales. Como diagnóstico diferencial, se tienen infecciones respiratorias por citomegalovirus, tuberculosis, micobacterias atípicas, coxidomicosis, criptocosis e histoplasmosis. Epidemiología La epidemiología de la neumocitosis puede ser categorizada en dos poblaciones, personas con VIH o alguna enfermedad que comprometa el sistema inmune y personas inmunocompetentes. Con la aparición de tratamientos retrovirales combinados en casos de VIH, la incidencia de neumocitosis ha disminuido considerablemente. Antes de la aparición de estos medicamentos se estimaba que 20 de cada 100 personas al año poseía la infección. Después de su uso, este dato disminuyó a 10 de cada 100 personas anualmente. A pesar del uso de antirretrovirales, la neumocitosis se mantiene como la enfermedad infecciosa oportunista más común en personas con VIH. Países asiativos como Tailandia, India y Malasia muestran altas incidencias de neumocitosis en pacientes con VIH positivos entre 12.2 y 25%, mientras que en Latinoamérica, países como Chile y Venezuela presentan alta incidencia en personas inmunocomprometidas de aproximadamente un 37%. En nuestro país no se tienen datos estadísticos del número de casos de personas con neumocitosis. Sin embargo, el virus del VIH se puede identificar como el agente teológico más probable en el 25% de los casos de neumonía por este hongo. Tratamiento Como una opción de tratamiento en caso de neumonía provocada por neumocitosis y obesidad, en pacientes con menos de inmunodeficiencia se encuentran por ejemplo la opción de absona con trimetropin como alternativa a la terapia de sulfametoxazol y trimetropin, ya que esta última presenta altos niveles de toxicidad. Además, como tratamiento preventivo, estudios han logrado demostrar que la pentamidina inhalada es una alternativa novedosa y eficiente, ya que los tratamientos orales tienen la desventaja de presentar efectos adversos sistémicos. Prevención y pronóstico Los pacientes diagnosticados con VIH y las mujeres embarazadas que presentan un recuento celular de CD4 menor a 200 células por microlitro deben recibir tratamiento profiláctico para P-Girobesi. La pareja de fármacos de primera elección es sulfametoxazol y trimetropin, con una tasa de protección entre 89 y 100%. Cuando ya se mantengan un nivel de CD4 mayores a 200 células por microlitro durante tres meses consecutivos, la terapia profiláctica se puede suspender de manera segura. El tratamiento óptimo de la infección por VIH y de la infección oportunista por P-Girobesi constituye un factor fundamental en la prevención, limitación de la aparición y evolución del neumotórax.